Estamos en barrio Alta Córdoba, los vecinos autoconvocados están preocupadísimos por esta ola de robos constante que hay, que no pueden frenar y tratan de buscar soluciones. Algunos vecinos hablan de hasta cercar parte de este barrio para que no haya una circulación constante de gente que no se conoce, ¿no? Los episodios son terribles, a punta de pistola, incluso el sábado hubo en el lapso de una hora hasta tres robos a punto de pistola. Vamos a conversar con una de las vecinas que sufrió uno de estos robos. Buenas tardes. Buenas tardes, Julieta. Bueno, a mí me entraron a robar el sábado a las 5.50 de la mañana, entraron por el techo. Yo tengo una terraza que se comunica a un patio interno donde mi perrita empezó a gruñir y me levanté, abrí la puerta del dormitorio y me encontré con una persona apuntándome. Abriste la puerta y ya te estaban apuntando. Ya me estaban apuntando, sí. En una reacción sin pensar, cierro la puerta, él se va al dormitorio de mi madre y empieza a forcejear con mi mamá. Yo me voy al baño, que es donde puedo trabar para poder comunicarme con la policía. Mi mamá, gritos desesperados, obviamente, ella tiene 80 años, le decía, andate, por favor, no tenemos nada. En ese momento, él se da vuelta, pasa a mi dormitorio y, bueno, saca plata que yo tenía en la mesa de luz y se va por donde entró. La policía en comunicación conmigo todo el tiempo, o sea, conteniendo hasta que llegara el móvil. Eso fue el sábado a las 6 menos 10 de la mañana en plena lluvia, o sea, que se manejan sin ningún tipo de condicionamiento climático. En este caso, te salvaste de milagro porque, como decías, ¿no? Abriste la puerta y ya te estaban apuntando. Exactamente, fue una desgracia con suerte y es lamentable que hoy tengamos que agradecer eso. O sea, no tenemos libertad ni siquiera para dormir. Hablaban algunos vecinos, como les decía recién, que hasta piensan cercar parte del barrio o buscar alguna otra alternativa. Hola, buenas noches, Julieta. Lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Vamos a pedir, en breve, al ministro de Defensa de la provincia, al señor gobernador de la provincia y al jefe máximo de la policía, por nota firmada por los vecinos, que nos pongan una garita con una guardia de 24 por 7 justamente en esta esquina. Sara Achaga y Coronel Olmedo. Y lo invito al señor gobernador y al ministro de Defensa que bajen y caminen con nosotros todo un día y que después nos sentemos a conversar si nosotros podemos seguir viviendo de esta forma. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esta es la situación que están viviendo los vecinos en Alta Córdoba. Me decían, a manera un poco de chiste, en cualquier momento llegan a ser Villa Alta Córdoba, por este temor que tienen y que colindan con distintas villas. Y el temor a que todos los días sufran arrebatos, los autos ya tampoco los pueden dejar en la calle, no pueden caminar ni siquiera para ir al supermercado. Adelante.